¿Bitcoin comprar o esperar? Esa es la pregunta. ¿Te quieres enterar de la última hora? Y así tienes toda la información para tomar esa decisión. Pues atízale al botón de like y comenzamos tu programa favorito de criptomonedas. Cryptorius con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. Felicidad y alegría porque en los últimos tres días hemos subido un 26%, aprovechaste la caída, te recuperaste, estás ya en ganancias pensando en el Lamborghini que te vas a comprar o todavía tienes un poquito ahí de preocupación en el cerebro. Después de haber rebotado en esta línea de soporte de los 50.000 y habernos ido para arriba, en principio felicidad y alegría. Estar por encima de 60.000 dólares es muy positivo. Sí, pero cuidado porque si te fijas tenemos aquí también esta línea blanca que coincide con puntos anteriores de soporte que ahora mismo puede hacer un poco de resistencia y mandarnos Bitcoin para abajo. Eso está en los 62.729. Las próximas horas son cruciales y ojo cuidado porque si bien con el gap también estamos contentísimos porque puedes pensar que ya se ha rellenado, que estamos por encima de esos 62.000, pues si te fijas con atención resulta que no. Desgracia total porque en la subida hemos dado otro salto, que yo esto no lo había visto nunca, y una vez más hemos conseguido subir por encima del gap sin cerrarlo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cuántas veces nos va a torear Bitcoin generando estas islas que veíamos en detalle en el último programa? No te lo puedes perder. Bueno, ahora quizá en las próximas horas, quizá incluso para cuando estés viendo ya este vídeo después de su edición, es posible que se haya rellenado definitivamente a la tercera, llegando a los 60.000 dólares. Por lo tanto, escenario positivo podría ser, llegó a los 60.000, rebotico y empezamos a pensar en irnos para arriba. O no, o nos vuelve a torear y ya no sabemos lo que puede ocurrir. La teoría loca de las islas van quedando aquí. Esas velas perdidas necesitan un cierre, necesitan un apoyo. ¿Por qué? Pues no está claro en realidad, pero el hecho es que sucede. Porque como sabéis, tenemos aquí este gráfico de futuros del CME, por ejemplo, que tiene en cuenta las horas de la noche, que se cierra o los fines de semana. En cambio, Bitcoin y las criptomonedas son un mercado abierto 24 horas siempre. Por eso, como cierran en distinto precio o abren en distinto precio, a veces es tanta la diferencia que se generan estos augerines que normalmente se tienden a rellenar. ¿Por qué? Pues un poco un misterio. A lo mejor, profecía autocumplida, como todos se suelen rellenar, pues entonces la gente hace que el precio llegue al punto donde se rellenan. En cualquier caso, una variable más de las muchísimas que tenemos en cuenta siempre para nuestras inversiones aquí en Criptonews Fan Underhead, buscando nuestra libertad financiera. Nos preguntamos cómo acabaremos la semana. Recordar el último vídeo donde hablábamos de esta vela de martillo que puede indicar cambio de tendencia. ¿Se recupera Bitcoin o no? ¿Es una trampa? Te lo contábamos en el último vídeo. Se está viendo poquito. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente está de vacaciones y no presta atención a Criptonews. Así, pues todo el mundo a verlo y darle al like, porque si no, pues te pongo tarjeta amarilla. Te contaba ahí cosas interesantísimas como, cómo se parece agosto, agosto de 2016 y lo que eso puede significar. Fíjate que estamos ya 7 contra 5 prácticamente ya en el mismo porcentaje y lo que eso podría significar para el último trimestre del año buenísimo. Y te contaba la teoría loca de los gráficos de 2016, tanto del dólar como después de Bitcoin. Y cómo, si estamos siguiendo ese camino, pues ahora quizá nos toca visitar esos 60-58 mil para después tener una rica recuperación que nos lleve a máximos en noviembre. ¿En qué precio? Lo veremos dentro de 88 días, que es lo que nos queda para el momento electoral en Estados Unidos. Tenemos que vigilar las bolsas, por supuesto. Ayer un día positivo en Estados Unidos. Hoy Asia y Japón, que nos tienen un poco inquietos. Aquí líneas naranjas y la blanquita. Seguimos todavía muy pendientes de todo ese tema del carry trade de Japón. En el último vídeo te lo explico todo. Y muy pendientes, por supuesto, como siempre, del gráfico del dólar, que ahora mismo está un poquito lateral después de haber subido. Quizá toca caída del dólar a la línea de soporte y mientras tanto sube las bolsas y las criptomonedas. Podría ser. Se sigue comprando las ETFs de Bitcoin, aunque no está la cosa ultra bollante, pero tenemos muchas noticias súper positivas. Esta, que te la recuerdo, ya tenemos operativo a Morgan Stanley diciéndole a sus 15.000 clientes que compren ETFs de Bitcoin. Podría entrar mucho dinero por aquí. Lo han contado en la CNBC. Pero es que en Fox Business ha estado Michael Saylor y han hablado de cómo Bitcoin ha sido un activo financiero que ha mejorado a todos los demás en muchos periodos de tiempo. Y por otra parte, recomendaba aquí el Michael Saylor. Vaya y compre Bitcoin. Que si te lo estás preguntando, pues Michael Saylor, que tiene muchísimo, te dice que sí. ¿Por qué? Porque si compras y esperas, te beneficiarás de que billones de dólares de capital de todo el mundo van a fluir del ciberespacio hacia Bitcoin. Nos vamos a ese dinero digital, nos vamos a un mundo absolutamente digital. Necesita su moneda. Esa moneda es Bitcoin. Los robots van a querer utilizar Bitcoin. También en Rusia lo quieren utilizar Vladimir Putin. Está firmando ya esas leyes por las cuales en septiembre tendremos legalizada la minería en Rusia. Y también las liquidaciones transfronterizas y operaciones de intercambio en moneda digital. Le seguirá a China y todo esto va a explotar. También tenemos apoyo desde Estados Unidos con la familia Trump. Ya sabéis que Donald Trump es un nuevo criptobro. Pero su hijo también. Te lo contaba en el último vídeo, pero ahora ya sabemos un poquito más detalles de qué significa esa sorpresa que nos iba a dar después de haberse enamorado del mundo de las criptomonedas. Y es que van a lanzar una gran plataforma para conquistar gran parte del mundo bancario usando DeFi. Básicamente lo cree Larry Fink. Lo ha contado también en estos medios de comunicación. Y ahora lo cree la familia Trump. El siguiente supermovidón que vamos a tener es la tokenización. La tokenización de todos los activos del mundo. Pero sobre todo la tokenización de las acciones, de los bonos, de las opciones, de los futuros y de todas esas locuras. Que cada cosa tenga ya su identificador tokenizado. Dice que ese es el futuro. Y por supuesto, pues esta gente que se quiere meter dentro para hacer buenos dineretes y que con un poco de suerte todo eso se hará en la red de Ethereum. Y nosotros, si hemos comprado o si compras ahora, no consejo de inversión, no sé lo que ocurrirá, pero podríamos también subirnos a esa ola y aprovecharnos de estar aquí a la vanguardia del conocimiento y preparándonos para el futuro, que es ya muy presente. Tenemos también buena noticia de Ripple porque en el juicio ha dicho el juez Torres que no es una security. Que puede serlo en algunos momentos, si me he enterado bien, pero que en general básicamente no lo es. Por lo tanto, genial. Van adelante. Considera Ripple XRP que esto es una gran victoria. Y eso sí, tienen que pagar una multa de 125 millones de dólares, que para ellos, pues eso es calderilla. Y en principio, pues Ripple, que felicidad y alegría. Ya podría subir, ya podrían cumplir sus promesas que nos hicieron hace tanto tiempo, en 2017. Pero, oh, pero, cuidado con la seguida y Gary Gensler porque ya se rumorea que seguramente pues van a pelar esta decisión y que por lo tanto, este proceso legal se va a alargar todavía más en el tiempo. Que no estamos todavía en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es el momento de la explosión, que es el momento que yo creo que tendremos las principales noticias. Está la gente, los reguladores en la playa peleándose con las sombrillas. Mientras tanto, nosotros seguimos con nuestros análisis para que puedas tomar tus decisiones de inversión. En este caso, volvemos al gráfico para hablar del cruce de la muerte que se ha producido. Nos lo contaba aquí Benjamin Cohen, que se ha dado el trabajo. Nos aprovechamos de ello para comparar ese momento con cruces de la muerte de años anteriores. En 2023, fíjate cómo cruzábamos y Bitcoin se iba para arriba. Muy bien, pero como siempre, cuando analizamos las variables de Bitcoin, vas a encontrar cruces de la muerte que han significado que inmediatamente nos íbamos para arriba o que para abajo o que para arriba y para abajo o que para abajo y para arriba. O sea, como siempre, que puede subir, que puede bajar o que se puede quedar en lateral, que es uno de nuestros lemas aquí en Fan on the Ride. Fíjate, en 2022, como en el momento del cruce, pues nos íbamos para abajo y luego volvíamos a irnos para arriba. Aquí, en 2021, directamente para abajo y luego más para abajo todavía. Pero hay mucha gente que lo que dice es vale, pero tengamos en cuenta el momento del ciclo en el que estamos y si tenemos en cuenta ese momento, lo que tenemos que ver es que ocurría en 2020 y en 2020 lo que ocurrió desde el momento del cruce es un poquito de bajada, un par de días, tres, y después ya nos íbamos para arriba. ¿Ocurrirá esto o no? ¿Tú qué crees? Déjame un comentario en la descripción. Nosotros lo seguiremos vigilando aquí, por supuesto, en Fan on the Ride. Todas esas variables, esas comparativas con años anteriores, con ciclos anteriores, 2016, súper importante, 2020 también veíamos este patrón del megáfono y aquel cisne negro que era el innombrable, la crisis del COVID y ahora la que hemos tenido en 2024 con toda esta historieta del carry trade en Japón que por lo visto hay involucrados ahí trillions y trillions de dólares. No es moco de pavo. Te lo contaba en el último vídeo, no te lo pierdas, te lo recuerdo una vez más. Ahí veíamos también este gráfico de Titan of Crypto y cómo se está cumpliendo. Cómo, si seguimos ese camino que veíamos, ese patrón de 2020, pues pronto estaremos en la parte superior del megáfono y el precio objetivo se va por encima de los 100.000 dólares. El propio Cohen que nos saca esta fotito, mira qué bien hecha, de los ciclos anteriores y dice, si crees en la teoría de los ciclos, pues estás en este punto de aquí. O sea que si miras hacia adelante, lo que se ve es subidas. ¿Buena oportunidad de compra? Pues según esto sí. Ahora, la decisión depende de ti. Recuerda que invertir en criptomonedas es súper arriesgado y que puedes perder hasta la camisa. Pero luego vemos gráficos como este de aquí y celebramos el día de hoy porque según esos ciclos hay 800 días cada cierto tiempo que son los 800 días de la felicidad, de la alegría y del súper subidón. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Pues estamos casualmente justo empezando esos 800 días de alegría. Por lo tanto, ¿estás en avaricia máxima? ¿Tienes miedo? ¿O estás neutral como el mercado ahora mismo? ¿Te preocupan todavía cuestiones como la redistribución del Bitcoin de MTGOX? Pues no me extraña. Pero el mercado, las bolitas, no me las toques, están en verde. Está todo el mundo como loco. Si nos vamos a CoinGecko puedes ver que tenemos a Sui la primera que se ve aquí la bolita gorda y entre las peores tenemos a las stable coins. ¿Qué significa eso? Lo sabemos, lo decimos siempre, pues que el dinero ha vuelto al mercado, que la gente está buscando oportunidades y que ya no están refugiados en las monedas estables. ¿Por qué sube Sui? ¿Por qué está ahí entre las primeras? ¿Por qué Grayscale? ¿Por qué los listos siguen sacando instrumentos financieros por ahí de lo más locos para el mundo financiero tradicional? En este caso han sacado un pequeño fondo para Sui y otro para Trust que abre el debate de cuáles serán los siguientes productos financieros y cuáles serán las siguientes ETFs. Por ejemplo, pues se rumorea muchísimo que la siguiente será Solana, a lo mejor Ripple, XRP. Y es que en Brasil tenemos ya un exchange que se llama B3 que al parecer va a aprobar la primera ETF de Solana. Pues ya tenemos Brasil, a lo mejor después Canadá y después ya sabéis que tarde o temprano llega a Estados Unidos. ¿Será una gran oportunidad entonces Solana o sigue siendo mejor oportunidad Ethereum? Aquí nos dice Raccoon te dejo este link en la descripción por si quieres indagar más que cree que es mejor Ethereum porque al final es la criptomoneda número 2 desde siempre y ahí está 10 años después con mil batallas a sus espaldas ha asegurado la red por todo ese tiempo y hemos dicho recordar que Larry Flint nos cuenta que BlackRock está empeñados en tokenizar el mundo de los activos digitales y creemos que el elegido es Ethereum. ¿Tú crees que sí? ¿Crees que no? Cuéntame en los comentarios si eres pro Ethereum si eres pro Solana o quizá a lo mejor eres pro Cardano Cardano Nino 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 Niano ¿Por qué no? Recuerda si es así que tenemos un pool oficial Fanon Fan on the right donde puedes validar bloques con nosotros que hemos validado uno hace muy poquito vente a colaborar con nosotros valida con nosotros bloques de Cardano y si eres seguidor de Ethereum pues estás de enhorabuena porque se va para arriba igual que se va Bitcoin es verdad que Bitcoin ha subido con mucha más fuerza que Ethereum en esta ocasión y veremos a ver qué pasa ahora con Ethereum cuando llegue a los 3.000 dólares 2.900 y pico porque se encuentra otra vez con esta línea de resistencia como la que se ha encontrado ahora que veíamos de Bitcoin no nos queda tiempo más que para ir seleccionando el color del Porsche del Lamborghini que nos vamos a comprar como este gato de aquí que cuando ha visto que Bitcoin estaba por encima de 60.000 dice ya es mi momento me voy a ir pensando las llantas que le pongo a mi coche peor está este gato que está loco como una cabra porque pues todavía no tiene dinero en efectivo que no le ha llegado la paga mensual y quería haber comprado en el dip pero no se lo ha comprado está pues eso Meriloto ahí encerrado poco más por hoy si quieres seguir aprendiendo del mundo de la inteligencia artificial por supuesto en nuestro otro canal IA News inteligencia artificial con Rodrigo Arnedo y si quieres seguir aprendiendo de criptomonedas cualquiera de estos vídeos el último cuidado que te he visto que no lo has visto ah si lo he visto pues el anterior o el anterior o el anterior nosotros ya estamos buscando investigando para el siguiente programa aquí en Crypto News Rodrigo Arnedo fan on the right salud, dinero, amor la fiesta paz criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar adiós